buenas buenas mis amigos como están espero que súper bien acá desde su canal nicaragüense vean ustedes el ambiente a esta hora del mediodía en managua bueno estábamos esperando esta lluvia desde muy temprano en la capital nos encontramos cerca de lo que es el barrio el edén bueno en la mañana hicimos un envío vean la cantidad de agua que ha caído apenas en un ratito amigo y no hice un vídeo muy extenso porque bueno si se me iba a dañar con lo que iba grabando mis amigos pero quise mostrarles un poco el ambiente aquí estamos en la gasolinera la reinaga ya hemos mostrado muchas veces vídeo pero quise mostrarles un poco cómo está cayendo la lluvia en managua en nicaragua desde su canal su único canal nicaragüense donde te damos las mejores imágenes de nicaragua hoy estamos aquí también grabando un poco el ambiente en los semáforos de la robelo muchos me dicen la robelo es la misma de siempre es la misma de siempre bueno amigos les quiero decir algo todo esto todo esto se va a renovar se dice que viene una carretera que viene desde el paso de nivel nejapa la piedrecita un metro bus hasta estos semáforos esta carretera de la robelo bueno ojalá pronto podamos ver ese mega proyecto saludo a todos los amigos también que trabajan en los semáforos está fuerte la lluvia pues podemos ver que no se encuentran ninguno están esperando que pase el agua para seguirla laborando para seguir trabajando saludos a todos los que nos ven de estados unidos saludos desde nicaragua saludos a dexter white gris el guay saludo a nuestra hermana a da briseño saludo a nuestro amigo jesús martínez saludos a socorro martínez en ese martínez a todos les enviamos muchos saludos néstor aguilar elías lópez nuestro amigo roger quintero muchos saludos desde nicaragua sigan comentando sigan escribiendo otro amigo josé saludos a nuestra hermana anita saludos desde nicaragua se les quiere mucho se les quiere mucho y así se ve managua nicaragua a esta hora nos vemos hasta un próximo vídeo